Hola amigos y bienvenidos una vez más a este su canal Gil Animation, yo soy Gilberto Iniguez Franco y los saludos del cuartel general de Tudinos, donde hacemos todos tus sueños y nuestros sueños realidad y bueno el día de hoy lo que vamos a ver es como crear una paleta de colores para nuestros personajes, en este caso nuestro personaje de acción femenino y bueno aquí ya lo tenemos completo, aquí está nuestro personaje, cada elemento en un layer diferente, si aquí este yo puedo ver uno de los cabellos, si otro cabello, otro cabello, si uno de los ojos, ahí está acuérdense que si quieren ver solamente un elemento de todos sus layers, si pueden darle click en el cuadrito que está al lado de los ojos, si y esconden todos los layers excepto ese que están seleccionando, ahí está, entonces ahí está nuestro personaje y lo que vamos a hacer es crear una nueva paleta de colores, Harmony por default nos nos da una paleta de colores, nos crea una paleta de colores por default del nombre de nuestro archivo, si para lo mejor nuestro archivo tenemos dos o tres personajes y aparte tenemos escenarios y elementos extra, no? entonces lo que yo recomiendo es hacer una paleta de colores por personaje o por elemento, no? a lo mejor tengo un árbol, ah bueno que es una paleta de colores para el árbol o una paleta de colores para el hoche, no? y así puedo yo ir navegando por mis colores en vez de tener mil colores aquí, no? que a lo mejor voy a tardar muchísimo en andar buscando, entonces bueno en vez de tener estos colores por default voy a crear una paleta de colores, lo que voy a hacer es darle clic aquí, paletas nueva, si? aquí tengo, se abre esta ventanita, nuevo nombre de la paleta, aquí new le voy a poner el nombre del personaje, vamos a poner que este personaje se llama poison, no? veneno, tipo de paleta es de color, no? aquí tenemos textura de lápiz y color, voy a seleccionar esta y le voy a dar aceptar, entonces en este momento tengo mi paleta de colores de poison y la que trae el archivo por default, si? si ustedes de repente no ven sus colores es porque tal vez no están en la paleta de colores indicada, y bueno por default me da eh... Harmony ya un color, que por lo general va a ser un negro entonces esto le voy a poner que sea la linea, no? si? la linea pues la podemos poner siempre de un color por lo general es negro o es, puede ser café eh... bajito le tengo aquí el negro tal cual ok, ahora voy a crear un nuevo color si? este se va a llamar piel y vamos a seleccionar un color eh... vamos a sacar o sea a lo mejor por ahí está, no? que no está ni muy blanca ni tampoco es este... muy morena, un color de piel si? más o menos ahí está ese va a ser el color de piel si? voy ahora a seleccionar otro color este va a ser el color de cabello este va a ser el color de cabello eh... el color de cabello se lo voy a poner a lo mejor en magenta se puede ver chido si? cuando ustedes crean un nuevo color duplica el que tengan seleccionado por ejemplo, si quiero crear uno nuevo y le doy eh... con el signo de más al magenta si? se duplica ese color y de ahí puedo cambiar si? o si selecciono la piel y le doy más se duplica ese, no? eh... entonces vamos a crear ahora un color color para la ropa si? le voy a dar clic aquí en el más donde está la línea si? y este va a ser no va a ser negro tal cual va a ser un... un gris azuloso un gris azuloso un gris azuloso se va a poner acá ropa si? creen siempre un color aunque la ropa puede ser del mismo color de la línea creen otro para la ropa si ustedes quieren cambiarlo, no? y es más fácil y rápido ok, le voy a dar clic una vez eh... este va a ser más bajito y este va a ser no sé medias, no? veis le voy a dar clic en el más veis ahora voy a seleccionar el color para los labios si? voy a poner un rojo si ustedes tienen pueden escoger aquí entre HSB chica o RGB si? o pueden irse a la vista de eh... ruedas o multi wheel mode si lo tienen en inglés y aquí pues pueden ir seleccionando entre las diferentes ventanas hasta que haya algo que les agrada a ustedes o sea o sea ok eh... le damos otra vez aquí esto va a ser eh... lo blanco del ojo entonces le voy a poner aquí ojo blanco, no? le damos el blanco tal cual ahí está ahora eh... el ojo el color de la pupila o del iris, perdón el iris es el que tiene color igual que los ojos sean blanco azul 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 lago ok que más en este personaje? botas, no? eh... le doy aquí botas estas pues igual van a ser oscuras ok y la... trae unas heriditas aquí se la voy a poner aquí otro que va a ser este... así que va a ser si ustedes pueden ver sus colores eh... de esta forma o pueden darle click derecho si y... eh... poderle aquí poner en modo muestra, no? y aquí pues tienen tal cual para que vean el color y el nombre se pueden regresar siempre a como no tenían antes, no? ya no pasa nada ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita es empezar a colorear si? yo recomiendo que eh... por ejemplo en este caso voy a seleccionar la bota si? para irme directamente a el layer de la bota si? eh... utilizo la herramienta de transformación de animación que es esta si? yo tengo... lo tengo configurado para que la Q me mande a esa herramienta si? de esa forma me puedo ir a cualquier layer en el momento que yo quiera, no? y me... me permite trabajar más rápido si? porque de otra forma si tengo la herramienta de flecha yo no puedo agarrar ningún otro layer en el que no esté tengo que estarme moviendo por acá, no? entonces es más rápido seleccionar la herramienta de transformación de animación para irte directamente al layer que tú quieras, no? si? entonces ahorita lo que voy a hacer es dejar mostrado solamente ese layer si? y tal vez el color card para que vea muy blanco y bueno, no? entonces vamos a seleccionar la herramienta de pintura si? y si ustedes seleccionan la cubeta aquí tenemos pintar si? y se abran las propiedades la cubeta tiene varias opciones, no? pintar pintar y o no pintar repintar y despintar si ustedes dejan este seleccionado y digamos que voy a seleccionar el color de las medias que es este que les voy a explicar, no? y yo hago esto me pinto también la línea, si ven? entonces mi recomendación es utilizar la opción de pintar área no pintada si? de esta forma yo puedo hacer esto si se fijan mi línea me la deja intacta si? pero ya me pintó el relleno, no? yo tengo configurado esa herramienta con la U si? así yo puedo pintar la dechita para selección y la U para pintar área no pintada, no? eh? voy a agarrar ahora las botas no? ahi esta ahi esta ahi esta, no? ahi esta, no? y eh? ahora voy a seleccionar el color del metal si? y simplemente yo la hago así y me pinta todo eso vamos a tener que darle que ir exactamente donde es no? 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 € por ejemplo en este caso yo no puedo ver la mano que está atrás si se fijan porque porque me está tapando esto que ya pinté no hay un atajo para esconder cosas aquí en harmony que es la de la de desactiva entonces yo puedo seleccionar por ejemplo la pierna picar de y se fijan ya se desactivó y con la a la activan de nuevo no entonces de desactivo ahora sí puedo ver la mano y puedo seguir pintando no hasta no 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 bueno y aquí tenemos ya nuestro personaje terminado si obviamente hay que hacer unos ajustes para que no se vean después las las uniones pero ahorita solamente nos estamos grabando nuestro color principal no y lo interesante de Harmony es que tú puedes decir ok tal vez ya no me gustó el color de la piel puedo irme directamente a el color si y a lo mejor hacerla un poco más clara no si se vean como automáticamente se va actualizando el color si si ve eh o igual no el color de la ropa a lo mejor la quiero un poco más oscura si lo tenemos si de igual forma pues tenemos el botero que puedes seleccionar no eh para que funcione el botero hay que mantener presionado y simplemente pues estamos y eh así de fácil se colorea un elemento en Harmony eh en el próximo tutorial vamos a ver cómo poderle poner sombras a este personaje eh con los mismos colores vamos a ver lo que es la línea transparente que nos va a ayudar mucho para eso pero bueno espero que les haya gustado el video si les gustó denle pulgares arriba compartan y suscríbanse hasta la próxima amigos vamos 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 todos vamos Gracias.